Muy buenas noches, lo que todo el mundo me pregunta a mí en la calle es qué va a pasar y la respuesta mía es no tengo la menor idea. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de defensa, el doctor Luis Carlos Villegas y obviamente yo le transmito a él la pregunta que se hace hoy toda la opinión pública de la nación. Señor ministro, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta más difícil de esta semana, una semana que usted ha visto y a mí ha sido bien difícil y apenas estamos a jueves. Empezó con una realidad política el día domingo de un plebiscito que tuvo un triunfo del no con una mayoría muy pequeña pero mayoría al fin y al cabo que cambió los planes yo diría de todo el mundo, tanto de quienes pensábamos que ganaría el sí como de quienes votaron por el no. Ese hecho político ha hecho que esta semana tenga unos desarrollos positivos diría yo, inesperados, que en definitiva lo que se mueven es a notificar a la comunidad internacional que este país sí quiere la paz. Yo leo el mandato del plebiscito del domingo al ganar el no, no como un mandato para la guerra sino como un mandato para el acuerdo. Y eso es lo que ha pasado esta semana. Las impensables reuniones entre el señor presidente de la República, Santos, y el señor expresidente Álvaro Uribe. La reunión entre el señor presidente Santos y el expresidente Pastrana. Las dos primeras reuniones entre los equipos tanto del presidente Pastrana a nombre de un grupo del no como del Centro Democrático, miembros del Partido Conservador en la cabeza de doña Marta Lucía Ramírez, el señor exprocurador Ordóñez, las víctimas y algunos de los voceros de las iglesias cristianas. Es decir, ha habido un conjunto de decisiones esta semana que me hacen pensar que lo que va a pasar es un acuerdo. Un acuerdo, señor ministro, que es el que todo el país desea. ¿En qué sentido? Un acuerdo que permita que se concrete ese mandato de paz de 13 millones de colombianos, unos por el sí y otros mayoritariamente por el no, a través del estudio de unos ajustes que van a ser presentados por estos voceros al gobierno para que demos las explicaciones sobre cada una de esas propuestas de revisión o de ajuste a los acuerdos que fueron firmados en La Habana y que no tienen hoy validez jurídica. Pero sí es una existencia política y práctica que no se puede desechar. Esas revisiones, esos ajustes tendrán que decantarse hasta el punto en que nos quede una propuesta para tramitar a nombre de ese hecho democrático del pasado domingo con las FARC nuevamente en La Habana. Yo debo aquí decir que no hay que olvidar que esos acuerdos fueron construidos durante cinco, casi seis años con las FARC y que por lo tanto son ellos quienes han actuado, yo creo, en estos últimos días con una gran madurez, con una gran capacidad de entender lo que está pasando y la dificultad por la que atravesamos. Entonces, esos ajustes y propuestas de revisión tendrán que ser tramitadas por el gobierno en La Habana con las FARC. Y ver de allí si podemos nuevamente, ya a nombre de todos, de los del no, de los del sí, de las FARC, del gobierno, de la comunidad internacional, una propuesta nuevamente a los colombianos que nos permita tener un proceso de paz que termina exitosamente, que termina refrendado y eso puede ser a través de muchos procedimientos que es temprano hoy todavía anunciar cuáles serían o dar una opinión sobre cuál es el que más viabilidad tiene. Pero sí tiene que terminar en una propuesta que se presente a los colombianos, que pueda levantar una gran porción de las objeciones, preocupaciones, peticiones de ajuste que se interpretaron a través de ese voto del no el pasado domingo. Ahora, señor ministro, el presidente Santos, sin que ninguna norma lo obligara, decidió en su momento que el acuerdo sería sometido a la aprobación popular, como evidentemente ocurrió. En el nuevo acuerdo que usted prevé, el acuerdo revisado, corregido, acomodado a las peticiones del no, ¿cómo se va a conocer la opinión del país? ¿Si está de acuerdo o no con las correcciones que se adoptaron? Yo creo que tendrá que hacer la sociedad ya, si llegamos a ese acuerdo, ya unida, una reflexión sobre cuál es la mejor manera de que se refrenden esos acuerdos, como usted lo dice, ajustados, corregidos. Que en el fondo será un nuevo ejercicio de consulta ciudadana, un nuevo ejercicio que permita que podamos sobrepasar esa otra situación legítima del pasado domingo, que era que había que darle un nuevo debate a algunos de los puntos de los acuerdos de La Habana. De manera que es temprano para decir cuál es el mecanismo. Hay muchos momentos de la política que habrá que analizar, pero vamos en esa dirección. Hemos tenido hoy dos reuniones muy positivas, una con el presidente Pastrana y otra con el grupo de los del no, como ya referí. Me da buena sensación el ambiente. De manera que vamos por partes. Vamos a tratar de encontrar un acuerdo aquí que pueda ser tramitado con las FARC en La Habana, que salve la posibilidad de que este país pueda encontrar sólidamente, con un acuerdo realmente amplio, de consenso, una solución que ya estaremos viendo en su momento. Pero hay que recordar que el esfuerzo democrático que se ha hecho, de que estos acuerdos no fueran automáticamente refrendados por solamente las partes en negociación, sino llevados a la consideración de los colombianos, ya le deja al presidente Santos un gran legado de demócrata. De manera que ese será un gran activo para la nueva discusión de, si llegamos a acuerdos con los del no, poder llevar a consideración de los colombianos esas modificaciones y esos ajustes que nos permitan por fin ser una sociedad unida frente a la paz. Pero, a ver, señor ministro, ¿podría ocurrir que se convocara un nuevo plebiscito? ¿O podría ocurrir que fuera el Congreso de la República el que avalara el nuevo acuerdo? ¿O podría ocurrir qué cosa para consultar a la opinión nacional sobre el nuevo acuerdo? No, yo tengo que ser muy cuidadoso en eso, Yamir. Cualquier respuesta que yo le dé inmediatamente generará y avivará la polémica mañana. Yo no le digo a usted que prefiero este o aquel. Le digo simplemente, si llegamos a acuerdos, si se remueven mayoritariamente las objeciones, las solicitudes de revisión, de ajuste, que a juicio de los voceros de los distintos matices del no, a juicio de las FARC, permitan un gran acuerdo nacional, yo estoy seguro de que encontraremos el mecanismo. Es preferible concentrarnos en el qué que en el cómo en este momento. Ahora, ministro, yo no le pido a usted que sea brujo, pero usted ya tiene en este momento todos los elementos de juicio que le permitirían responderme esta pregunta. Por el conocimiento que usted tiene de la posición hoy del señor expresidente Pastrana, por la posición hoy del señor expresidente Uribe y por la posición de todos los sectores que defendieron el no, ¿usted sí cree que será posible el acuerdo o no? Pues a mí, siempre que usted me ha entrevistado en todos estos años en distintas responsabilidades, ha sido testigo de que yo soy un optimista estructural. Me lo preguntó cuando empezamos las negociaciones de La Habana, ¿usted cree que sí vamos a llegar a un acuerdo con las FARC? Yo le dije sí. Me lo preguntó cuando estábamos en las angustias del terremoto en el eje cafetero, ¿usted cree que sí se vaya a reconstruir el eje cafetero? Yo le dije, yo creo que sí. A lo pregunta de hoy, yo creo que sí. Porque mire, los líderes más visibles de este no son de un lado el presidente Pastrana que ha dedicado toda su vida, sin excepción, toda su vida a buscar la paz en Colombia. Inclusive sacrificó su propio capital político buscándola en el año 98. El presidente Uribe, con su política de seguridad, contribuyó también de manera excepcional a que pudiéramos tener una mesa de negociación seria hacia el futuro. De manera que ese par de líderes tienen que entender que hoy hay una sociedad que exige de ellos, como del gobierno, porque el presidente Santos es alguien que también ha buscado la paz durante muchas décadas, exigen de ellos que se pongan de acuerdo en cosas viables, sensatas, y que las FARC entiendan que ese hecho político hace que tengamos que buscar ajustes, tramitar con ellos ajustes, con todo respeto, con toda insistencia. Pero déjeme decirle algo, con toda celeridad, este no es un tema que resista a meses. Este es un tema que necesita ser definido. Por razones prácticas, por ejemplo, el cese al fuego. Un cese al fuego que es indefinido no se puede mantener, es un alto riesgo para todos, empezando por las FARC, por la fuerza pública. Sin ninguna clase de intervención de Naciones Unidas en materia de verificación y monitoreo, el cese al fuego es un riesgo, tenemos que tener verificación. Eso no puede tener un horizonte sin fecha, indefinido, tiene que aterrizarse. Entonces esas son las razones prácticas. Pero están también las razones cívicas de esta sociedad, una sociedad que tiene incertidumbre, que tiene ganas de saber si sus líderes son capaces de ponerse de acuerdo o no en el tema más importante que expresaron en las urnas, como era la necesidad de más diálogo sobre los acuerdos de paz. Señor ministro, lo que más le preocupa hoy a la Nación es que se suspenda el cese al fuego. Yo creo que esa es la mayor inquietud nacional. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Defensa y del gobierno, señor ministro, sobre el cese al fuego que debe concluir según el decreto expedido por el presidente el 31 de este mes? Yamir, la primera reacción automática del presidente Santos, al conocer ya los resultados finales del plebiscito el pasado domingo, fue referirse a la necesidad de proteger y fortalecer el cese al fuego como un gran activo de los colombianos derivado de la negociación con las Farc. Es un gran activo para Colombia, es un gran activo para las Farc, es un gran activo para nuestros territorios. Hoy estamos cumpliendo algo así como seis semanas de cese al fuego bilateral, de hostilidades, donde no ha habido una sola novedad en nuestras tropas de policía o de fuerzas militares que se haya generado por cuenta del conflicto con las Farc. Yo soy el primer ministro de Defensa en 60 años que llevo seis semanas disfrutando de que mis hombres, las tropas de Colombia, no tengan novedades sangrientas de asesinados o heridos por las Farc. Y eso hay que protegerlo porque es en las condiciones actuales una decisión débil. Débil porque depende hoy exclusivamente de la arquitectura nacional, de las facultades ordinarias que tiene nuestro presidente para decretar esa clase de acciones de la fuerza pública como es un cese al fuego. Ese cese al fuego se deriva de las atribuciones ordinarias constitucionales del presidente de la República. Por eso lo importante es que le demos un horizonte de sostenibilidad para que Naciones Unidas pueda hacer el acompañamiento permanentemente. Hasta ahora lo ha hecho como acompañamiento sin tener claridad en cuáles son las reglas de juego. Yo puedo en este momento informar también que tenemos en este momento una negociación de unas reglas de juego con las Farc para tratar de darle solidez a ese cese al fuego y que sea verificable, que tenga unos sitios donde las Farc estén previamente y de manera conocida presentes en esos territorios y podamos dar la seguridad correspondiente. Pero eso no puede ser indefinido. El cese al fuego no puede estar aquí dentro de seis meses sin saberse si tenemos o no proceso de paz. Eso necesita una definición y esa urgencia se requiere también en los acuerdos que estamos tratando de hacer, más que acuerdos, diálogos constructivos de ajuste con los voceros del no. A ver, señor ministro, con todo respeto quisiera concretarlo un poco. ¿Va a terminar el cese al fuego, sí o no? No, Yamir, ahí hay que entender el cese al fuego, el presidente de la República ha decretado un cese al fuego que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de terminación. Desde el punto de vista operativo, el ministerio y los comandantes de fuerza, incluido el director de la policía, tienen que estar dando instrucciones a las tropas mensualmente sobre cómo actuar en esa coyuntura que se les va presentando, que es lo que ha sucedido. Esto del 31 de octubre no es ningún ultimátum, es la necesidad de darle durante el mes de octubre instrucciones a nuestras tropas de cómo comportarse durante el cese al fuego. Y vamos a revisar las condiciones a final de octubre en el sitio, en el campo de batalla, si usted quiere, en el campo donde se está cumpliendo el cese al fuego, para dar las correspondientes instrucciones del mes de septiembre, o de la quincena que sigue, o de los dos quincenas que siguen. Eso es necesario. Esas fechas las tenemos que poner desde el punto de vista operativo. Habrá las prórrogas de esa fecha de cese al fuego que sean necesarias para poder protegerlo, para poder fortalecerlo, y para poder proteger la seguridad tanto de los ciudadanos, como de las FARC, como de la fuerza pública. Ministro, unos mensajes de interés y ya regresamos con usted. ¿Dónde están las FARC? Porque los guerrilleros estaban movilizándose a sectores de concentración. Ya no. Yo mandé de CBI a varios periodistas a buscarlos en los sitios de concentración. Ya no están. ¿Qué van a hacer las FARC? Anoche, ¿qué opina usted de la concentración monumental que hubo en la plaza de Bolívar de Bogotá? ¿Y qué opina de la reacción de Iván Márquez, que tan pronto vio semejante expresión popular de respaldo a la paz, dijo, ante este hecho, hay que hacer la paz? ¿Qué opina usted de eso, señor ministro? Bueno, vamos entonces por partes en las concentraciones. Desde el punto de vista de la concentración de las FARC, si hubiera ganado el sí, hoy, jueves, estaríamos viendo a las FARC desplazándose hacia las zonas veredales de transición. Eso estaría siendo disfrutado por la opinión pública. Como no ganó el sí, estamos en la necesidad de que la preconcentración, el preagrupamiento que ya habían decidido las FARC, se mantenga para preservar el cese al fuego, que es el activo derivado del acuerdo más importante. En esas estamos hoy. Las FARC tienen un preagrupamiento en un número de zonas del país que conocemos, que son de la Reserva de la Seguridad Nacional, pero que tienen ese efecto de dar seguridad a las FARC, a la población y a la seguridad civil, a la sociedad civil. En cuanto a las concentraciones políticas, las manifestaciones, lo que más me gustó, Yamir, es que sean manifestaciones de jóvenes. Los grandes cambios que se han hecho en este país han sido liderados por movimientos de jóvenes, de gentes que están ya vinculadas al futuro de este país, de gentes con ideas frescas. Esos muchachos estudiantes que salieron a las plazas de Colombia anoche son el futuro de Colombia. A mí me gusta muchísimo que ese futuro masivamente esté hoy clamando porque lleguemos a acuerdos para salvar este proceso de paz que tanto necesita el país. Ahora, señor ministro, ¿usted qué opina de la declaración hecha hoy por el dirigente uribista, el doctor Vélez Uribe, cuando reveló él como gerente de la campaña del NO, quiénes financiaron el NO y reveló que se habían recibido aportes del Grupo Ardila, el Grupo Cortés, el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe, en fin, usted conoce y la lista ha visto. ¿Usted qué opina de eso? Pues, primero, eso de revelar sus fuentes financieras me parece ya una gran irresponsabilidad. Pero más que eso, lo que a mí me parece realmente inaudito es que revele una estrategia por el NO de triquiñuelas, de tergiversación, que es necesario que la gente salga a votar berraca. A ver, yo no conocía en los manuales de ciencia política alguien que tuviera los arrestos para hacer una campaña para enfurecer a la gente con el fin de que votara de determinada manera. Si la política está hecha precisamente para desenfurecer a la gente. Entonces, estuvo muy bien que el Centro Democrático saliera a desautorizar al doctor Vélez. Pero esa desautorización en nada sustituye la confesión de parte de ese gerente de esa campaña que apeló a esos métodos para engañar a la gente en determinado sentido. Esa es una ofensa a los ciudadanos. Yo creo que más que una reflexión judicial sobre esa entrevista, lo que hay que hacer es una gran reflexión política sobre la manera como se hacen las campañas, especialmente esta del NO que acaba de terminar, en cuanto a lo que manejó ese caballero. ¿A qué engaños concretamente se refiere usted, señor ministro? No, lo dice el señor Vélez. Apeló usted a las tergiversaciones. Digo, sí, con toda tranquilidad. Ministro, vamos a la parte final de este reportado, que usted sabe cómo se termina siempre. A ver, ministro. Previsito. Tal vez otra vez. Sí. Claro. No. Tal vez. Uribe. Inteligencia. Radicalismo. Pastrana. Reivindicación. Iglesia. Ambigüedad. Militares en retiro. Duda. Mala relación con los activos. Ejército. Una institución realmente maravillosa. Paz. El anhelo. Guerra. Lo que debemos dejar atrás. Acuerdo. Lo que se debe buscar y es posible. Presidente Santos. El líder que lo ha dado todo porque este país llegue a la paz. Luis Carlos Villegas. Que le tocan los chicharrones de más carrileras, ya vi. Muchísimas gracias por estos minutos. La pregunta para usted primero, por supuesto, y para nuestros televidentes. ¿Usted cree posible revisar el acuerdo que firmaron las FARC y el presidente de la República? De una manera viable para que el apoyo popular sea el más amplio que recuerde esta historia, es no solo posible, sino necesario. Ministro, muchísimas gracias. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen posible y necesario, como dice el ministro, que se revise el acuerdo que firmaron el presidente Santos y las FARC? ¿Sí o no? Ministro, muchísimas gracias. Feliz noche. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.